Hola a todos y a todas, continuando con el tema de habilidades para la vida, vamos a empezar con las habilidades emocionales. La primera habilidad de la que les quiero hablar es la empatía, que es la capacidad de imaginar cómo es la vida para otra persona, aún en situaciones con las que no estamos familiarizados, ayudándonos a aceptar a personas diferentes a nosotros y mejorando nuestras interacciones sociales. Se trata de la capacidad de ponernos en el lugar del otro, entendiendo sus circunstancias, sus sentimientos, aunque no los compartamos. Nos permite tender puentes hacia universos distintos al nuestro, para imaginar, sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de las otras personas. Es desconectarnos por un momento de nuestros pensamientos y de nuestras necesidades, para conectar con las necesidades de las demás personas. Lograr tener empatía facilita para comprender mejor las reacciones y emociones, las opiniones ajenas e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más tolerantes en las interacciones sociales. Es ponerse en la piel de otras personas, para comprenderlas mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo con las circunstancias. ¿Y cómo podemos lograr empatía? Bueno, llevándolo a la práctica. Este ejercicio implica una escucha atenta, no juzgar, reconocer que nuestra forma de ser y pensar no es la única forma válida y por supuesto pasar a la acción, de manera que con hechos podamos colaborar en la superación de situaciones injustas que viven otras personas.